hola muy buenas chicos y chicas qué tal bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal y bueno como os prometí en el anterior vídeo que hice un vídeo de productos terminados del mes de diciembre os voy a enseñar ahora los del mes de enero y eso bueno dejaré si queréis el enlace del anterior vídeo pero bueno que os comenté que quería hacer dos vídeos así muy seguidos porque tenía muchas cosas acumuladas y así ya me las quitaba del medio así que nada voy a pasar a enseñaros las cosas que he terminado en el mes de enero bueno en primer lugar enseñaros un producto para el cuerpo que es este de aquí que bueno no os lo he podido enseñar porque veréis lo que ha ocurrido con él vale se rompió tal cual es una loción hidratante de toni molly de la línea perfume de muse vale este de aquí creo que os digo no os lo podéis enseñar en compras nada pues por eso porque se accidentó entonces bueno no es que lo haya terminado sino que se rompió y lo traspasé a otros botes o unos botes que tenía guardados de unos botes que tenía vacíos y bueno pues os la enseño ya porque es que si no a lo que lo gaste no voy a guardarme el bote y sin más que os lo enseñe ya es de la de la gama love adicción vale que es esta de aquí yo os lo dejaré todo escrito si tenéis alguna duda me preguntáis o lo que sea o lo dejaré abajo escrito si puedo en la descripción y bueno deciros que contiene 400 gramos y que me gusta mucho porque es una loción bastante ligerita es decir que no es en plan súper untuosa que cuesta que te se o ya no que sea súper untuosa sino que cueste que la piel lo absorba sino todo lo contrario y la verdad que está manteniendo muy bien la hidratación de mi piel y bueno pues eso que lo tiró pues porque se accidentó además el formato estaba muy chulo porque era tipo pam y eso que lo tiró ya el botecito roto otro producto de hidratación corporal es esta leche corporal nutritiva en formato mousse de lactobit es estar aquí es para piel seca y me la dio mi hermana para probar porque ella me dijo que no le hidrataba lo suficiente vale entonces deciros que eso que tenía este dispensador así tipo tipo como digo yo espuma de afeitar y eso pone que era para piel seca pero la verdad que a ver a mí me hidrato bien la piel tiene 200 mililitros pero me parecía muy incómoda vale porque eso porque salía como un formato como una espuma y me parecía demasiado como engorroso prefiero la típica hidratación crema corporal hidratante o loción formato loción o crema que no sea eso como un formato espuma raro y eso me la dio para probar porque ya no le hidrataba lo suficiente y a mí me ha ido bien pero no me gusta este formato de hidratación así que nada la tiro y no repito con ella otro producto corporal que he terminado es esta espuma de ducha de rituales es de esta línea de la línea que lleva rosa india y aceite de almendras dulces y bueno deciros que este tipo de espumas me gusta mucho vale suelo comprar cuando salen en las típicas revistas que salen a 34 euros o por ahí con la revista y la verdad que me parece que merecen la pena porque de manera normal si no son un poquito más bastante bueno un poquito no para mi parecer me parecen caras entonces bueno he terminado en esta línea he terminado algún otro tengo para probar la de navidad creo que es pero bueno que siempre que hay algunas y salen alguna revista o cositas así aprovecho de hecho no sé si hace poco salía una o iba a salir pero era exactamente la misma dije bueno pues como tengo otros otras espumas para gastar y otro tipo de geles digo de momento no me la no me la compro aunque me ha gustado bastante y estas tienen no sé cuánta cantidad 200 mililitros y la verdad que a mí me cuenta bastante yo sé de gente que dice que no le que se le gasta enseguida pero a mí la verdad que que vamos me dura bastante bueno como producto para el rostro he terminado dos de tony molly uno es este desmaquillante bifásico de ojos de aquí es de la línea blast y es el perfect lip and eye remover este de aquí es tamaño pequeñito porque éste venía lo dábamos de regalo con compra de producto y pero eso deciros que tenéis el tamaño de venta y luego está el que estoy utilizando ahora vale que no es el de esta línea pero que me gusta también muchísimo que se es porque es tamaño grande vale es que digamos que de esta línea está el tamaño que es como un poquito más grande que éste y de la línea pro clean que es el que estoy utilizando ahora que os lo enseñé en un vídeo de mis compras hay del mismo tamaño que este de venta y el tamaño grande que es el que yo quería y necesitaba por por tamaño vamos básicamente entonces eso que me gusta mucho de hecho por eso me terminé ya de gastar todos los que tenía desmaquillantes de ojos y me cogí uno de tony molly pues porque creo que os lo dije en el anterior vídeo productos terminados prefiero invertir en calidad antes que en cantidad porque la verdad que me gustan muchísimo entonces termine este y otro producto para el rostro de tony molly que termine fue mi adorada mi adorado tónico de leche de cabra deciros que ahora estoy utilizando uno de la línea de té verde pero como este no hay ninguno o sea el otro día además viene una señora y me dijo algún tónico como este y le dije es que como ese no hay ninguno como este no hay ninguno me encanta la textura como me deja la piel me la hidrata me la calma al salir de la ducha lo típico que te notas la piel tirante pues es que te calma esa sensación de de tirantez y la verdad que está muy bien y con todo el dolor de mi alma lo he terminado bueno como en todos los vídeos y productos terminados ya van a aparecer algodones como no así que eso otros algodones de primar de los que utilizo los redonditos para desmaquillarme de los que vienen 120 algodones vamos los redonditos pequeñitos pues otros que van a las y también os enseño que he gastado que se me vuelve estas esponjitas de deli plus de mercadona pone esponja desmaquillante vegetal no lo veréis bien vale son estas típicas esponjitas redondas así amarillas que están como duritas y cuando tú las mojas se quedan blandas vale pues venían en este ser venían tres que yo las compro pues porque son súper económicas y para retirarme la espuma o el aceite desmaquillante o para retirarme alguna mascarilla que sea de aclarado y demás me gustan mucho para no tener que estar con el agua y poniendo todo como un cristo y eso que son muy económicas no recuerdo ahora lo que lo que valen y cuando veo enseguida ya pues que se están poniendo un poco más feuchas o alguna cosa así pues ya las tiro y eso pues que he terminado las esponjitas y me regalaron por navidad cositas de urban decay y me regalaron como este mini talla por decirlo de una manera o muestra de coloretes vale venían el score o score el quickie y el bittersweet eso que era como uno más naranjita coral uno rosa y uno morado de hecho por aún se verán a mí la verdad que no me que no me pigmentaban bien yo supongo que será por la por la muestra es verdad que los colores tampoco son los que más me quizá me llamaran que vienen por aquí vienen por aquí todos vale quizá no eran los que más me llamarán la atención y yo al final acababa cogiendo como de todos a la vez así a lo loco no me terminaba de convencer porque tenía como que coger mucho producto para pues eso para que pigmentaran algo y lo que os digo no sé si es porque son de de muestra y los de verdad serán bueno para enseñaros muchos potecitos de muestras de la es una loción de pies y piernas es la pink pepper mid vale los dos era lo mismo estos menos dieron de muestra una compra que hice en una tienda de madrid porque la pedí y de hecho me gustó tanto es una loción de color rosita que es hidratante para pies y piernas que me compré el bote grande porque además estaba de rebajas que os lo enseñé en mi vídeo de compras de rebajas del 50% de helas y eso que estas muestrecitas eran una loción hidratante para pies y piernas que era el modo refrescante y relajante vale y esto me gustó mucho después también en la misma compra que hice me dieron también esta muestrecita de una máscara fresca del rostro que es la don look at me vale que además subí una foto al instagram era una máscara de color azul además me había resultado curiosa porque yo creo que la habían sacado nuevo se la empecé a ver como a más gente y no me digáis porque para mí las mascarillas frescas no me van bien no sé por qué pero no me van nada bien está era en plan rollo súper purificante y me tuve que poner hidratación bastante hidratación después vale entonces no sé yo de momento estoy un poco modo out con las mascarillas de helas dieron dos geles de ducha el beautiful y el happy hippie vale estos dos que bueno pues estos me gustaron más aunque los geles me parecen un poquito caro luego me dieron el de muestra el african paradise que es este de aquí que esto es un acondicionador corporal vale no me disgusta el formato de acondicionador corporal pero yo no sé si es que yo no lo utilicé bien o qué pero me dejó la piel que luego a la hora de secarme vale que me tengo que secarse a toques vale pero no sé me notaba la piel como pegajosa como con una capa de grasita que no me que no me gustó entonces yo no sé si es porque era ese concreto si hay algún otro no sé ya investigaré porque la verdad que me llamaba mucho la atención el tema de los acondicionadores corporales y se me han ido un poquillo las ganas de probar con eso y luego está de aquí que es la silky que están con unos polvos corporales la verdad que si os digo si os digo la verdad no lo he probado no lo he probado porque a mí se debe dar unos polvos como para que me hidrate el cuerpo no sé me parece muy raro así que directamente esto lo tiré y dije esto no lo utilice bueno ya para finalizar os voy a enseñar cinco mascarillas que he utilizado primero esta de la marca de wittree es la glacia water hidratin focus mask vale es esta de aquí la verdad que esta marca me gusta mucho estar una mascarilla de hidratación básica que a veces cuando no sé cuál ponerme me apetece poner una pues siempre me pongo alguna de estas de hidratación y la verdad que me gustó mucho son súper agradables el algodón y no sé que me gusta mucho me gusta mucho esta marca además pone que es libre de parabenos para la que le interese y eso que la marca de wittree me gusta mucho también probé esta de elisabeca que además me la volvieron a mandar para para probarla los de la marca es la pore solution la super elastic más pack y yo no sé si es que la utilice mal porque al principio me confundí con los pasos y fui corriendo a cambiarlos no sé me gustó el resultado porque era en plan más rollo purificante y eso pero a mí esto de que el dibujo enseña como que te salen los poros yo no lo entiendo porque a mí no se me quedó la mascarilla en modo pilo no sé es como un poco raro la verdad no sé me gustan las que sean en formato tres pasos que el primer paso era una espuma luego el segundo paso era como una ampolla y la última la mascarilla entonces no sé cómo me la volvieron a enviar pues la volveré a probar bien mire bien vídeos en youtube y a ver si tengo un momentito para hacerla y la volveré a hacer a veces que yo me confundí como me confundía al hacer los pasos y aunque rectificara ya no era digamos la situación idónea o ya sabía aunque lo corrigiera el paso ya no estaba bien que no sé que bueno no me pareció mal pero lo que os digo la quiero volver a repetir porque a mí esto de lo de los porillos esos o los bichillos esos verdes que salen ahí me tiene mosqueada termine esta bueno utilice esta mascarilla de tony molly que bueno está retirada es la hello sheet pone ahí sí está cortada bueno pues es esta que ya tiene más un tiempo que ya está retirada y no la van a volver a traer es la que viene la ovejita por un lado y el lobo por detrás y deciros que esta mascarilla me la dio mi compi noe porque tenía la tenía repetida y me gustó muchísimo era para rollo hidratación a tope y el algodón era como muy diferente no sé no he probado ninguna mascarilla con este tipo de algodón y la verdad que es una lástima que ya no la hagan porque a mí la verdad que me me gustó mucho luego probé esta mascarilla aquí que le llamamos las mascarillas milenarias la verdad que no sé qué marca es si lo localizó y demás os lo diré y la mascarilla era como de corteza o algo así lo mismo es que de estas me compré un creo que eran tres y eran así como un poco rollo raras y dije pues para probar os dejaré en concreto para que eran no sé a mí la verdad que me dejó la piel súper luminosa muy bien hidratada y lo que os digo me dejó la piel con muchísima luz y la verdad que me gustó mucho y ya por último para terminar os enseño esta de aquí de la marca ozo vale que venía con esta como jeringuilla de acuerdo entonces viene digamos esta mascarilla era para hidratar para hidratar la piel vale entonces esta mascarilla lo que había que hacer era coger la ampolla de acuerdo esto venía así completamente abierto había que presionar este botoncito así y se mezclaba digamos como una esencia o un serum que venía en el tubito con todo lo la ampolla que hay aquí debajo entonces se agita bien luego se desenroscaba esto así la verdad los casos que aunque algo de liquidillo que no sale todo y bueno la cuestión es que aquí dentro viene la mascarilla y hay que abrir el taponcito ponías la ampolla y ya presionabas todo dentro se volvió a cerrar y había que masajear un ratito la mascarilla para que se impregnara bien de toda la esencia y luego ya ponértela y la verdad que es súper curiosa de hecho bueno viene aquí atrás lo los pasos que había que hacer que bueno os he explicado perfectamente y la verdad que es súper curiosa el formato de esta mascarilla no estuvo mal me hidrató muy bien la piel y de hecho tengo una o dos más ya no me acuerdo que son de lo mismo así en plan rehidratación y la verdad que el formato así es súper curioso y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado los productos terminados y ya sabéis que podéis comentar darle deditos arriba si os ha gustado suscribiros al canal lo que os digo siempre y nada pues que nos vemos en próximos vídeos chao